Soma, soma, piquea Ah, se me ha ido un toque Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción Bueno chavales, que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Vamos a coger el salario, vamos a coger aquí este pedazo de soborno o suministro Suministro de la resistencia Acaban de meter de vuelta Prop Hand, la caza de accesorios y han metido Demolición, vale Un modo de juego que estaba así que en anteriores Call of Duty, a mi me flipaba Y hoy vamos a jugar evidentemente este modo de juego A ver que tal se nos puede dar, porque pueden ser partidas bastante largas y en las que podemos destrozar bastante O sea que, vamos a pegarle cañita Sé que este video lo estaré subiendo bastante tarde, justo ahora se te han metido a la actualización O sea que, de verdad, si le dejáis un pedazo de like, estaría enorme Porque es muy tarde cuando estoy subiendo este video O sea que, hit like a tope, chavales Bueno pues, vamos a darle caña aquí en Demolición en Point of Code Para los que sabéis nuevos o no hayáis jugado este modo de juego en anteriores Call of Duty Que yo creo que prácticamente la gran mayoría lo habéis hecho O sea, hay dos bandos, un bando en el que ataca y un bando en el que defiende En este caso nosotros primero vamos a defender Me gusta más atacar, pero bueno, hay que hacerlo todo, ¿no? O sea, hay dos bombas y los enemigos tienen que detonar las dos bombas para ganar el bando Ya está, o sea, no tiene nada más Es así de sencillo y tú evidentemente tienes que intentar que los enemigos no peten la bomba Para que ganen la partida y esas cosas O sea, que vamos a darle cañita Uy, esta localización de la bomba justo ahí en mitad Puede ser bastante... Fangarosa, ¿eh? Porque como la gente empieza ahí luego a tirar las piñas, 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 piñas Por todos lados Aunque este también está aquí un poco en mitad, ¿eh? Vamos a ver, hay otro Yo creo que hay otro por aquí dentro, ¿eh? De hecho estoy un poco perdido en el tema de los spawns O sea, Demolición suele tener los spawns Bastante fijos Al menos le hemos hecho un poquillo la cobertura al compañero Demolición suele tener los spawns super fijos O sea, no es ni siquiera como dominio Ni siquiera... Super fijos, super fijos Y... Eso puede dar lugar a que mucha gente, pues cuando se... Bueno, antiguamente cuando la gente se sacaba jugada en el Call of Duty Se lo sacaba en Demolición Decían, ¡Ah, Demolición! ¡No vale para nada! ¡No sé qué! Cosa que era, la verdad que... Bastante cierta Pero el caso, que eso, los spawns son bastante fijos Pero estoy ahora mismo un poco perdido en cuanto a... ¿Por dónde me pueden venir los enemigos? A ver cuántos puntos me da esto No sé cuántos puntos me ha dado Pero me he sacado un UAV puti Madrid ¡Ah, qué lástima! Tenía que haberme esperado para tirar el UAV un poquito... Un poquito más tarde Vale, por aquí viene un señor Lo vamos a matar Ahí está Y van a ir por ahí Vamos a tirar... O sea, es un poco, un poco caótico este... Este spawn Al menos aquí en... En Point of Hawk Ojo que nos están colocando ahora todas las bombas Vale, tienen que venir por aquí Se lo hemos visto ¡Ah, creía que iba a seguir! ¡Ah, me han hecho todo el lío! Me han hecho todo el lío Creía que iba a seguir de frente Y digo, vale, parale, pío, por la espalda Y justo se ha girado No sé si por el desmodulador Puede ser Puede ser por el desmodulador Y esto no lo van a petar, ¿eh? O sea, esto no creo que consigamos quitarlo, ¿eh? Menos que mi compañero se haga Y todo el ninja vamos con... Tarda bastante también en quitar la bomba, ¿eh? Pues yo cuando la he quitado Me ha tardado bastante en... En defusarla Cosa que... No sé, o sea, no sé el tiempo que da No me he fijado Nos van a ganar Ya está Nuestro bando defendiendo Ha sido un auténtico desastre, ¿vale? O sea, una auténtica basura Creo que dan poquito tiempo De todas formas También dos minutos... ¡Ah, no! Que tenemos este bando activo ¿Queréis ya se había acabado la ronda? Yo creía que a este no lo habían petado Tío, pues ya he errado En fin Da igual, no me echéis muchas cuentas Que... Dan poquito tiempo O sea, eran dos minutos y medio Me ha parecido ver el principio de... De ronda Es poco O sea, es poquito Dos minutos y medio Me parece... Me parece poco Creo que lo anterior Escalo Duties Tenían de... De tiempo Eran cuatro minutos Sin tener que petar ningún... Ningún objetivo Luego, evidentemente Cuando peta un objetivo Pues te da algo más de... De bonificación de tiempo, ¿no? Pero dos minutos y medio De entrada Me parece poco ¡Ay, curioso! Que te nos pone abajo Demolición 1-0 perdiendo Es decir, esto no va por ronda ganada Sino que va por objetivo Curioso Curioso cuanto menos Curioso Vale, no sé si cambiarme de arma No tengo ninguna... Tampoco Me he creado las clases Muy bien Porque ya sabéis que hice Prestigio hace poco Y tengo creadas en plan de... Cuatro clases Ya está O sea, eso es lo que... Eso es lo que hay Yo creo que ahora no van a venir más Por la parte De... De la derecha Por la parte del aeródromo Que se puede... Si es que eso se llama así O como... Como polla se llame Vale, eso no ha pasado por ahí de cara Pero también nos puede venir gente Por esta parte de aquí Yo creo que lo más sensato Y lo más lógico es que Saliesen por esta parte Y por aquí por detrás En plan de intentando flanquear Viniendo por aquí Es lo que yo pienso Tengo una idea Que un poco... Pero que... ¿Me puede explicar que estoy campeando ahí al fondo? Que tienes que poner la bomba No te... Madre mía Me entregan a mí también de ponerme la Volk ¿Eh? No, que hoy ya subí un vídeo con la Volk Luego me decís ¡Joder! Que solo juegas con la Volk No, que quieres que te diga Está rota Habrá que probar Las armas que metes nuevas ¿No? De colección Encima Encima ¿Qué quieres? Vale, vale No sé por dónde vienen No sé por dónde vienen Esta bomba ya está detonada La que estábamos ahí Quedaban los... Los restos Por aquí la vamos a matar Vamos a recular un poco No tengo ni idea de por dónde Pueden venir, tío O sea, estoy ahora mismo Un poco perdido, ¿eh? Un poco perdido con los spawns Y fíjate Que los spawns de demolición Suelen ser bastante fijos, ¿eh? Bastante, bastante O sea, los spawns de demolición Suelen ser Madre mía, el fuego La escopetilla con el fuego Que asco me da Que asco me da Vamos, compañeros Que esto lo ganamos, ¿eh? Solo tenemos que... Ahí está Es complicado también este mapa Según lo estoy viendo, ¿eh? Demolición en este mapa No es... No es sencillo que se diga Vamos a tirar una piña Probablemente no mate a nadie Y probablemente yo lo que haría Sería entrar por aquí Yo sí... Cuando luego atacamos Yo creo que Si atacamos esta bomba Vamos a intentar entrar Por esta parte de aquí Porque le podemos pillar Por la espalda Y podemos liarla Bastante guay, creo yo Vamos a tirar el UAV Ahí está Porque fijaros Como está cambiando el spawn Y ahora están haciendo Más por esa parte Que por la parte de... De esta de aquí De la izquierda Donde estaba el spawn inicial, ¿no? Evidentemente La va a haber defusado La va a haber detonado Mejor dicho La bomba central Ahora el spawn Pues varía... Varía un poquito Vale, compañeros Agradecería que no me robase El paquete Ni le vamos a disparar Ojo que... Ojo, espérate Que quizás... Vale, no ¿Qué más toca aquí? Unos morteros Mira, por los morteros Voy a coger No es de las rachas Que más me gusten No es de... De mi racha favorita Ya sabéis que yo tengo Un don con los morteros Para tirarlo Y no matar a nadie Que no lo sabe... Lo sabe todo el mundo Pero... No puede venir bien Para... Si en algún momento Había otro al fondo Que probablemente Rote por aquí Ahí está el compañero Bien atento Ahí está bien, compañero Bien, bien, bien Vamos a aguantar aquí Vamos a tirar el UAV Vale Es que siguen rotando O sea, siguen haciendo Más por esta... Por esta parte de aquí Que por otra Fíjate como están intentando ahora Flanquear Por la otra parte Vamos a recular Vamos a recular Un segundito Segundito que ahora Llega el momento mortero Uno aquí Uno aquí Y otro aquí Creo que me he tirado uno encima Vale, ahí está La doble Soma, soma Piquea Ah, se me ha ido un toque Vamos compañeros De fusarla No, le quería pinchar Le quería pinchar No voy a tirar No voy a tirar la racha, eh Lo voy a guardar Esto lo hemos... Lo hemos perdido Y además tarda la bomba Según he visto antes Tarda mil años en... En... En petar O sea, en... En quitarla Me refiero Ha estado bien O sea, nos han petado las dos bombas Nosotros tenemos la obligación Porque va por objetivos No va por rondas ganadas Cosa que me parece... Diferente Qué lástima es el último Que no le hemos podido hacer el pipillo ¿Qué es eso? ¿El C4? Ahí... Ah, la carga esa Pero sí, es verdad No me acordaba No me acordaba de... De la de esa Y nada Nosotros tenemos la obligación De evidentemente ganar Eh... Petar los dos objetivos Tenemos también el paquetillo Cosa que lo voy a tirar Nada más empezar la partida Por si acaso nos puede venir algo... Algo guay Luego tiraremos el... El caza De hecho podemos tirarlo ya Y limpiar el medio Lo que pasa es que los compañeros Están flanqueando No sé yo No sé yo No sé yo Vamos a tirar aquí una piña Y esto A ver que me das Por favor Algo bueno Mmm... Vale Vale Me vale Esto me vale Vamos a intentar Primero detonar La bomba de A Que puede ser Má... Más fácil Creo yo Que tiene el spawn Un poquito Un poquito más lejos De hecho vamos a intentar Tirar el de este Espérate Que me viene uno Vale Pues quizás Me venía O sea Venirme me venía Pero no Vale Han puesto primero La bomba de B Pero vamos a ir a intentar Eh Y este señor ¿Qué haces aquí? Bueno pues nada Vamos a intentar primero Ayudar un poquito en B Aunque esa siempre Muchas veces hacía El hecho de colocar una bomba Para intentar despistar al enemigo Que todo el enemigo Todo el equipo enemigo Fuese a esa bomba A intentar Digamos desactivarla Y luego pues Tú rotabas rápidamente A la otra Pero es que las dos bombas Aquí están Demasiado juntas De mi punto de vista Y como los compañeros No hagan también cositas Lo vamos a tener un poco Un poco complicado Vale Vamos a ir a A intentar Detonar al menos una Y ya una vez que tengamos una Tengamos más tiempo Puede ir guay Porque es que solo dos minutos y medio Nada más empezar la partida Me parece muy poquito Por aquí muerto Y viene un lanzallamas Ahí está Aguantamos bien Tenemos que intentar Que esta bomba Detone Subir aquí Sé que voy a campear un poquito Me vais a decir Ah campear en el minuto tal Ya lo sé Perdonadmelo eh Quiero ganar la partida Quiero ganar la partida Para subiros la partida Y que evidentemente Veáis este modo de De demolición Vale No me voy a ir De tan Tan lejos Vale Bien Espero que no haya nadie Defusando Porque si no Me la va a defusar en la cara Vale bien Guay Vamos a tirar el UAV Tenemos el paquetillo de ayuda Que ahora lo usaremos No tengo Uff Que buena esa Vale tenemos el piloto de caza Vamos a tirarlo Y tenemos también el artillero De torreta esférica eh Recordad Vamos a ver si podemos Matar a un par Aunque sea Ahí está Vale de hecho Hemos cambiado el spawn Creo Vamos a pusear ahora Vamos a pusear Lo tenemos detrás Lo tenemos detrás Compañero plantadla Compañero plantadla Eso es Buenísima Vamos Tranquilo Yo te cubro Yo te cubro A ver si es que Estaba Lo sabía Vale Es el momento Es el momento De esto No De esto Dada 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 Tu se va mucho Esto Esto no lo quitáis Por mi huevo Ahí está A ver Que hay uno en la bomba, que esto no mata, eh De verdad lo digo Que se va muchísimo el joystick Bueno, vale, vale Más o menos defendemos eso Se va muchísimo Es complicado, eh, os lo prometo Vale, prórroga, bien, bien, compañeros Bien Perdón, ahora hemos petado el segundo Objetivo, ahora lo que hay es un objetivo central Una bomba central, el que consiga Detonar esa bomba, gana la partida Evidentemente ahora los dos atacamos, vale Es como si fuese sabotaje de Call of Duty 5 Creo que era así el modo de juego, creo, no lo sé Creo que sí, creo que sabotaje era Era así, de hecho no De hecho sabotaje no todos teníamos bomba Había solo una bomba, pero vamos a tirar El paquetillo de ayuda, puede ser, puede ser importante Ahora el paquetillo, eh, puede ser importante Uy, ahora está la bomba en otro lado, eh Ahora está la bomba en otro lado, eh A ver si piquéásemos a alguien Ay, qué lástima, bueno, asistencia A ver, que ahora no sé por dónde Esa turn no me ha gustado, eh Esto qué es Paracaidista, vale, me vale Me vale Los compañeros ya han plantado la bomba Formidable Genial compañero, genial compañero Vamos a intentar acercarnos un poquito aquí a la bomba Vamos a tirar aquí los paracaidistas Aquí está, esto lo tenemos ganado, eh Lo tenemos ganado El paquete de ayuda El UAV Vamos a tirar ahí una piña en plan random Ahí está, los paracaidistas tienen que cubrir bien la zona Me he rayado mucho, eh Ah, vale, que el paracaída era del paracaidista Grande Dame, dame, ya no me puedo quejar en los paquetes, eh O sea, se han portado muy bien los paquetillos Me cambio esto Un contra, vale Vamos, si escuchamos un UAV Pero esto no lo vais a petar, eh O sea, esto está ganado Chavales Lo siento mucho Pero no podéis entrar a nuestra bomba Me da igual Mátame, mátame, mátame Los paracaidistas ahí a topa Ahí está, madre mía 37 kills Y que evidentemente no han olvidado los paquetillos de ayuda Ganamos la partida Cosa que quería Cosa que era lo que evidentemente más me interesaba Los compañeros muy bien, eh Yo soy partidario cuando algo está mal Cuando los compañeros son cojos Evidentemente recriminarlo Pero cuando los compañeros también hacen cosas Van a por el objetivo Eh, tiran UAV Se agradece un montón que haya compañeros así de eficientes Así que partidista ganada La verdad es que es un poco, un poco raro Como este modo de demolición Que no vaya por en plan ronda ganada y... O ronda perdida Sino que vaya por objetivos detonados Cosa que me parece un poco curioso Porque evidentemente Imagino que pueda haber prórroga Si empatas a uno A un objetivo detonado No sé, es curioso Pero en fin, la verdad es que me ha gustado mucho este modo de juego Y evidentemente pues traeré más gameplay en el futuro Muy, pero que muy top Y nada más gente Vamos a abrir este suministro Te imaginas que ya encima la vez ganado la partida de demolición Abro un suministro Y me toca Bueno, un raro No me puedo quejar porque ya Un iris Unos hicos Unos hicos Eso es lo que tenéis que hacer vosotros Echar unos hicos Dejarle un like al vídeo Y nos vemos mañana por aquí De vuelta en el canal Quizás el jueves O el viernes O dentro de poquito se viene una sorpresita No quiero decir nada más Muy atento Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete